El extraño caso de Gareth Bale sigue avanzando y con cada paso arroja más sombras sobre la duda. La duda es, ¿qué está pasando con Bale? Porque más allá de la confusión de la lesión y los posteriormente contradictorios partes médicos, hace ya tres semanas y media del día de autos en Dortmund. Y nadie es claro sobre el tema. Nos ha preguntado de la prensa inglesa muchos estos días por Bale. Se van a jugar a ustedes la primera plaza del grupo en Wembley en dos semanas. ¿Usted cree que para ese día ya podrá contar con Gareth ante el Tottenham? No lo sé. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Harto del tema, harto de las preguntas, harto de las lesiones. No sabemos de qué, pero harto parecía Cizú en la respuesta. Y es que a Gareth Bale hemos dejado de verle. No aparece en los entrenamientos que ofrece el club cuando vamos nosotros a grabar los rondos en los 15 minutos abiertos a la prensa. No, tampoco está ahí. Nadie dice nada, ni dónde se recuperan, ni sobre lo que queda. Y cuando se saca el tema... No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Solo sabemos que entra y sale de Valdebebas porque estamos ahí para verle, pero poco más. Y va a hacer un mes que se lesionó. Va a cumplirse el plazo de recuperación que se dio desde un principio y seguimos igual. Es más, ahora sabemos que no es una lesión, sino dos. Él ha tenido dos cosas. Es verdad que nosotros hablamos de una cosa, pero al final son dos cosas. Aunque igualmente confusas. Gareth dice que está lesionado sin entrenar con ellos. También te parece que alguien no dice la verdad. Puede pasar de todo. La única cosa es que, como tú decías, y es verdad, que después del partido de Dortmund estaba solo cargado. ¿Qué está pasando con Gareth Bale? Y sobre todo, ¿por qué son reacios a hablar del tema? Un tema que con cada capítulo da más que hablar todavía.